Al menos ocho pasajeros de un autobús de la línea Purépecha resultaron lesionados luego de que la unidad volcara a la tarde del domingo a la altura de la ranchería de Los Positos de la carretera libre Arteaga, Nueva Italia. Dos de las víctimas fueron trasladadas a Morelia a bordo de un helicóptero. La unidad se dirigía a Uruapan. Esta procedía de Arteaga y era del número económico 515 con placas de circulación 877HV7. Su destino era la ciudad de Uruapan. El accidente ocurrió en el lugar conocido como El Descansadero. El chofer de la unidad perdió el control de la dirección y volcó sobre su costado derecho luego de impactar contra un talud. De los lesionados, dos fueron llevados a bordo de un helicóptero Bell 206 a la ciudad de Morelia. Ellos son Aurora G. de 20 años y Daniel Alejandro T. de 9, ambos vecinos de la ciudad de Zamora. Los otros lesionados son Adilene B. de 24 años, María Nereida F. de 28, Stanislao A. de 92, Miguel D. de 70 y Ofelia O. de 51. Dos sellos del municipio de Arteaga, así como Mercedes G. de 55 años de Apatzingán. Estos últimos fueron llevados a un hospital particular de Uruapan a bordo de ambulances de rescate y salvamento, así como de protección civil estatal. Informo Parche, 13, Javier Moreni.